Puerta del Tejar Puerta del Tejar Vamos hacia la iglesia de San Pedro donde va a representarse la antenesa de la Ope de Rueda la aceituna y la tierra de Jausa por el grupo Verani Pero que mojado que vení Vengo Es una sopa Pero que está pensando que aquel galote de aceituna que plantaste yo pues que dentro de 6 o 7 años Nos darán ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GONO!!! ...la aceituna que son como nueces Yo les juro por los huesos de mi linaje que no son ni aun como ciñones una cuestión tenemos a uno con planada la actitud ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que estoy haciendo? ¡Oye! oye señora acá ¿no sabes que en la tierra de Hawthorne le pegan a los hombres que quieren trabajar? ¿qué me dices? ¡que se ve que se ve que se ve en el caos este vino no, no quiere vino no, él no quiere vino y el vino ve, ve, ve ve, ve ve, ve y 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